buenos días chicos espero que tengan un hayan tenido un buen día ayer verdad descanso hoy vamos a comenzar con ciencias naturales hoy estamos ya en los últimos temas verdad entonces las últimas actividades para luego entrar la siguiente semana repaso si Dios lo permite la semana pasada estuvimos viendo en ciencias naturales ok permítanme la semana pasada en ciencias naturales estuvimos viendo lo que era el sistema los músculos para el sistema locomotor hablábamos de que el sistema locomotor está encargado por el esqueleto verdad el esqueleto es el que nos ayuda a nosotros para darnos forma sin no tuviéramos huesos fuéramos todos gelatinosos verdad todo así una gelatina y no podríamos caminar tal vez nos arrastraríamos pero como verdad no tendríamos huesos también hablamos de los músculos que esos se encuentran debajo de la piel cubren a los huesos y se encargan de mover los huesos y las articulaciones los músculos son estructuras blandas y elásticas que se pueden estirar y contraer sin romperse lo que permite el movimiento de nuestro cuerpo y vía y miramos también lo que es el esqueleto verdad que está el esqueleto que este es así está conformado nuestro sistema locomotor gracias a todos estos huesos que nosotros nos podemos desplazar de un lugar a otro el día de hoy vamos a ver sobre el sistema digestivo verdad en la semana pasada sólo miramos la fotografía y hablamos vamos a ver del sistema digestivo que los alimentos que se ingieren se transforman en pequeñas partes para que el cuerpo los utilice mande usted dijo que la que debemos hablar de eso iba si aquí ya estamos hablando de eso del sistema digestivo sí que se ingiere se transforman en pequeñas partes los alimentos que nosotros ingerimos introducimos algo los dientes son los primeros encargados de masticarlo verdad de triturar todos los alimentos junto con la salida la salida lo que hace es moja el alimento que se va triturando y se va aplastando se va haciendo todo suave así va ayudándole a que los dientes más rápido pueda triturarlos después pasaría por todo nuestra por toda esta parte de aquí de la boca pasar al esófago esto es el tubito y llega al estómago en el estómago nosotros tenemos unos unos ácidos que son exclusivos para que puedan deshacerse todo ese alimento aquí después de que los alimentos se deshace pasa lo que todo lo que necesitamos todo lo que son vitaminas minerales pasa por el intestino delgado y lo que no necesitamos pasa por el intestino grueso después nuestro cuerpo lo expulsa como en forma de ese pero del pupú entonces cuando se hace pupú es porque su cuerpo todo eso lo desechó o sea que no lo necesita la digestión siempre va a empezar en la boca los alimentos entran por la boca y los dientes se encargan de masticar entonces vamos a copiar nuestro cuaderno chicos fecha tema y vamos a empezar a escribir aquí ok yo ya regreso con ustedes y y y y y Gracias. 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 Ok. Segundo, vamos a anexar un poco más. Verdad tienen tiempo para copiar, pero sí necesito que observen. Entonces después, están hablando que la digestión empieza en la boca. Los alimentos son triturados y eso se encarga lo que son los dientes. es que no han terminado sigan avanzando, no se preocupe después, espérenme voy a hacerlo un poquito más pequeño así y voy a ampliarles aquí después de eso tenemos el esófago ok 14, permítame el esófago es un tubo 7 10 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 15 15 Ok, entonces trabajando chicos, ¿verdad? ¿Tienen tiempo para trabajarlo? Son las 7.36, 7.55 si necesitaría, le voy a colocar tiempo, ¿verdad? 7.55 ya tienen que haber terminado para así poder avanzar en otra cosa. Entonces, vamos. Gracias. 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 ¿Chicos? ¿Ya terminamos? Ok. sí, bueno, entonces vamos a anexarle un poquito más porque estamos viendo todo el proceso de la digestión desde que inicia desde que colocamos un alimento en nuestra boca ¿qué pasa cuando está en la boca? Luego pasa por todo el esófago en el estómago ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo el día de hoy ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí, mi amor porque el tema es un poquito largo pero yo lo trato de reducirlo ¿verdad? Entonces el intestino delgado el intestino delgado moviliza el bolo pero no es un borracho que estamos hablando moviliza el bolo alimenticio moviliza el bolo alimenticio toma los nutrientes toma los nutrientes y los envía por medio del torrente sanguíneo del torrente sanguíneo al cuerpo este poquito vamos copiándolo ahorita que vamos a hablar pero está ahí ¿qué pasa? es un borracho que el Tepo y los nutrientes de la PAC-3 y las muestras Gracias. 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 Segundo, entonces después del intestino delgado, tenemos un último órgano, un último el elemento que es. que interviene, ¿verdad?, dentro de este proceso. Y por último tendríamos la función del intestino grueso en el sistema digestivo. Todo lo que no sirve al cuerpo pasa al intestino grueso. ¿Ok? Pasa al intestino grueso y se transforma en heces, que es como nosotros así, normalmente nosotros llamamos pupú, ¿verdad? Son las heces, heces fecales que se eliminan por el ano. El ano es la forma correcta de llamar, nosotros a veces lo llamamos trasero, lo llamamos de otra forma, ¿verdad? Y no, la forma correcta de decir es el ano, pero nosotros pulsamos todas las heces. Terminando aquí, chicos, por favor. Esto sería lo último que terminaríamos, que trabajaríamos, ¿verdad? Gracias. 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 Daniel ya terminó. La droga se ha recortadito, entonces. Deilín, concéntrese. Trabaje. Vamos a ello. ¿Qué tiene? Tal vez que es cara, droga, lo que anda hoy. Vamos, esto es lo último que copiaría. ¡Qué barbaridad! Vamos, Cali, usted hace las cosas bien. Ya está lo último, ya no le pongo más. De ahí pasaremos a matemáticas, vamos. Lo último. Ah, le prometo, ya no le pongo más. Pues aquí la... ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cómo vamos, segundo? ¿Ya casi termina? ¿Sí? Ok, entonces voy a necesitar la cámara, ¿verdad? No me van a mover ahorita, la voy a necesitar porque te voy con tercero para matemáticas. Cuando terminen, por favor, encerran el micrófono y me dicen ya terminé. ¿Ok? Gracias. 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 Segundo. Gracias. 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 chicos terminaron un segundo vamos pues termine ya terminó solo usted me hace falta gracias 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 ¿Terminó Eileen? No ¿Por dónde va hija? ¿Lea? ¿Por dónde va? ¿La palabra? Por el medio ¿Por dónde? ¿Por aquí? No ¿Arriba o abajo? Delgado Delgado Ah, por aquí intestino delgado Hija, pero le hace falta bastante entonces y yo necesito ir con son las ocho y media necesito ir a matemáticas con ustedes vamos a apresurar cinco minutos más ocho veintiuno ocho treinta y cinco ahí finalizamos vamos a apresurar con que una nos vamos a ver hay Gracias. 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 Ya, ¿verdad? Ahora, vámonos, bueno, vamos a dar pre-finalizar aquí en la clase, vamos a continuar mañana con este tema, ¿verdad? Y la tarea también, les va a quedar una del libro mañana, este, hoy se lo van a subir hasta el momento, evidencia de lo que trabajaron en el cuaderno, ¿ok? Lo que escribieron. Vámonos para matemáticas.